Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Seguimos con más información. En medio de una crisis eléctrica, el Ministerio de Energía presentó un plan para que el sector privado aporte con megavatios adicionales al sistema nacional durante periodos de racionamiento. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El ingeniero Jorge Jaramillo nos escucha a esta hora. Le damos la bienvenida a este espacio. Él es experto energético. Queremos consultarle sobre este plan que propone el gobierno para que la empresa privada se sume a generar energía. 100 o 200 megavatios han dicho podrían generar previo a un proceso de inscripción. ¿Le parece que está adecuado el plan a los tiempos y a la crisis? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos que tener claro que este tema de autogeneración energética ya venía comenzándose hace un par de años atrás, pero exclusivamente con energía solar. Las industrias que ponían paneles solares podían autogenerarse su energía. ¿Y qué pasaba? Que las fechas cuando la planta no trabaje, un sábado o un domingo, el panel solar igual aportaba al sistema interconectado, pero no es que el Estado le pagaba por esa energía, sino que se la descuenta de su misma planilla de luz. Lo que ha hecho el gobierno es incrementarla primero. Antes solo se podía un megavatio. Este gobierno ha incrementado de dos hasta diez megavatios. Y ya no solo con sistemas solares, sino también con los generadores. ¿Es una iniciativa positiva? Sí, es positiva en este sentido. En todos los sentidos, en este momento, si las grandes industrias y los centros comerciales tienen la capacidad de suministrar energía hacia ellos mismos, porque, insisto, no la pueden vender al sistema interconectado, pero obviamente a nivel país el Estado va a sentir una reducción en la demanda energética en buena hora que se haga. Pero son pequeños aportes. A nivel nacional, hablaremos de cincuenta megavatios, cien megavatios, cuando el país ya tiene que tener en su cabeza un número más. Ecuador, para olvidarse de los apagones, necesita alrededor de mil a mil doscientos megavatios. Una buena iniciativa, pero aún estamos lento. Ahora, el plan lo que contempla es también ofrecer compensaciones a quienes se registren a partir del próximo domingo y que tengan motores de más de cien kilovatios por hora. ¿Cuántas empresas estarán en capacidad de sumarse a esta iniciativa? Claro, recordemos que cien megavatios, perdón, cien kilovatios es muy poco. Estamos hablando de cero punto un megavatio. Sin embargo, todo suma en estos momentos y como usted lo dice, son muy pocas las empresas que tienen este tipo de generación. Normalmente la generación la cogían para pequeños sistemas, pero ahora una planta completa que tenga un generador de 500 megavatios y milagavatios son pocas. Sin embargo, ha ido incrementándose porque ya a partir de los últimos apagones, el año pasado, a mediados de este año nuevamente, ya muchas industrias están comprando grandes generadores. Pero hay que ver, ¿no? Lo que tienen que hacer es una inscripción para cambiar el tipo de medidor al medidor que normalmente usamos. Hay que cambiar a uno que se llama bidireccional, que va a ser el que registre no solo la entrada de energía, sino también la salida. Pero repitamos este tema, solo es para reducir su propio consumo. En el tema de generación con generadores no va a ser tan atractivo, porque recordemos que generar con diésel en un generador a una industria le cuesta alrededor de 27 a 30 centavos cada kilovatio hora. Cuando Senel se los vende a 10, cuando un panel solar se los puede suministrar a 9 centavos de kilovatio hora con sus limitantes, con su ineficiencia que tiene el panel solar. Entonces, quizás no sea tan atractiva la propuesta que están haciendo. Pero los industriales, creo yo que entienden que ahorita lo harán para aportar en algo a la solución. Pero hacen falta planes mucho más grandes. Así lo han dicho y lo han expresado, que harán esfuerzos por ayudar al país en esta situación crítica. Estamos prácticamente al borde de los apagones. Entonces, el gobierno lo que les ofrece es emitir notas de crédito para cubrir los gastos operativos de generadores y también el mantenimiento. Tomando en cuenta que algunos de los generadores de la empresa privada, digamos, no son tan actualizados. Serán muy pocas los que los tengan. Y entonces, como usted dice, hay que tener esperanza. Obviamente, esto no hay que pensar solamente en el hoy. Es un proyecto que debe sostenerse, como le dije, el tema de los sistemas solares vienen en boga. Muchos centros comerciales ya comienzan a tenerlo. Eso es un aporte y el sector industrial tiene que pensar en eso. Eso es una colaboración y el Estado tiene que tener una política. Nosotros hemos conversado con industriales y hay industriales que dicen, ¿Cómo sé que esta compensación me la dan hoy y no viene otro gobierno y me la quita? Entonces, ese panorama también hay que irlo cambiando. Que se tengan unas reglas claras y que sea una política de Estado. Entonces, eso es importante, bien el gobierno que esté dando estos pasos. Pero esperemos que esto se establezca como una política de Estado que le dé seguridad a los empresarios para que inviertan en este sentido. Y el Estado tendrá que dar incentivos hasta que pueda solucionar este problema a nivel nacional. Ahora, también lo que se necesita es una política de ahorro en general, digamos. La Cámara de Comercio de Quito ha puesto a consideración del Ministerio de Energía también la posibilidad de implementar un plan en donde se dice que hay la necesidad de alcanzar un ahorro mínimo del 20%. Si cada hogar, por ejemplo, reduce al menos 17 kilovatios de consumo al mes, representaría eso un valor de un dólar 70 a pagar en su planilla de luz. Se lograría una meta de ahorro del 20%. También se requiere del apoyo ciudadano. Claro, todos tenemos que ayudar. Y bueno, en la costa el clima en algo también está ayudando. La costa está viviendo unas olas de clima menores de alrededor de los 25, 26, 27 grados. La ciudad de Guayaquil no ha llegado a los picos de 35, 37 que tuvimos en los últimos meses. Y eso va a ayudar a que los hogares enciendan quizás menos el aire acondicionado. Es un apoyo general de todos que tenemos que hacer hasta que, insisto, se pueda solucionar esto ya con un plan a mediano y a corto plazo, que por lo menos con la barcaza que ha llegado al Guaya, algo vemos que se está tratando de conseguir. Ahora, el tiempo que nos queda hacia los apagones, ¿cuál es? Tomando en cuenta la reducción del embalse, por ejemplo, en el baute, por ejemplo, cada día va reduciendo el nivel del embalse y eso es más preocupante todavía. Claro, el embalse está alrededor de 30 a 40 metros de su nivel más bajo, de su nivel mínimo. Y estamos reduciendo el suministro de agua en ese embalse, que es el embalse Malsar, alrededor de 1 a 1.5 metros por día. Entonces, si hacemos una pequeña regla de tres, nos damos cuenta que si no llueve, en alrededor de 20 días, probablemente ese embalse se seque, perdiendo todo el complejo paute, que recordemos que no es solo hidroeléctrica pauta. Ahí tenemos a Malsar, a Goyán y algunas hidroeléctricas por abajo que nos dan en total aproximadamente 1.500, 1.600 megavatios, que representan alrededor del 30 al 35% de la demanda nacional. Si en 20 días no nos llueve, es probable que ya los apagones se nos compliquen evitarlos y el Estado tendrá que hacer algo de forma urgente. ¿20 días, dice usted, de plazo entonces, técnicamente hablando? Aproximadamente, si sacamos, como les digo, una regla de tres, 1 a 1.5 metros por día que estamos perdiendo, esos 30 metros de más pueden irse en aproximadamente esa fecha. Ahora, ¿qué otras medidas se puede implementar? Tomando en cuenta esto que usted nos acaba de decir, estos plazos, lo técnico, el plan de compensación, el plan de solicitud de ayuda al sector empresarial, al sector privado, ¿qué más puede hacer el gobierno en esta desesperada tarea de llegar a evitar los apagones, cosa que parece ser ya imposible? Bueno, hay que tener claro, ¿no? Yo veo que por lo menos el gobierno está tomando decisiones rápidas y eso quizás rápida en esta crisis, ¿no? Quizás eso hay que verlo. En los últimos nueve años, por ahí entraron 30, 40, 70 megavatios y no entraron más. Hoy, si la barcaza ya termina sus pruebas, entrarían cerca de 150 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. A pesar de que el plan era que abastezca energía en un punto, no se pudo en ese punto y lo han movido un kilómetro y medio aproximadamente y va a suministrar. El otro es que se acelere el proceso de contratación de los motores de generación en tierra que van a abastecer aproximadamente 300 megavatios. Si eso, que tengo entendido, ya han sido seleccionadas las empresas, llegan y se instalan tiempos récord, se necesitarían mes, mes y medio en condiciones normales, pero si se toman tiempos récord más allá de los humanos y en 30 días tuviéramos esos 300, 400 megavatios, pudiéramos suplir alrededor del 40 al 50% de la necesidad energética que tiene en este país. Ojo, que esto sería para cubrir en corto plazo y que el apagón quizás no sea nacional, no sea de muchas horas, pero se debe cumplir eso. Que ese plan de contratación se cumpla a rajatabla y más allá de rajatabla en tiempos extremos. Si es así, el país podría pasar de mejor manera a este inconveniente. Ojo, que hay que trabajar ya para una solución a mediano y largo plazo. La solución a largo y mediano plazo vendría por donde? Tomando en cuenta que la Contraloría General del Estado acaba de anunciar que estamos en la situación que estamos por la falta de gestión de exfuncionarios de gobiernos anteriores que no hicieron absolutamente nada por mantener la infraestructura eléctrica del país. Entonces es más a largo plazo, parece. Bueno, aquí hay dos puntos claros. Uno, ya todos sabemos todas las tramas de corrupción que ha habido detrás del sector eléctrico y los que estábamos inmersos en este mundo éramos, veíamos atónitos todo lo que sucedía, planes de mantenimiento que no se hacían, empresas que no tenían experiencia en nada y de repente iban a darle mantenimiento a generadores de potencia de gran nivel. En los últimos años se vio ese tipo de cosas, así que lo que está haciendo la Contraloría ojalá sirva para que no se vuelvan a repetir esos temas. Pero la realidad, a mediano y a corto plazo se necesitan inversiones en nueva generación. Los números más conservadores hablan de 3.000 a 4.000 millones de dólares en generación eléctrica, tanto térmica como hidroeléctrica, 3.000 a 4.000 millones de dólares que necesitaríamos como país. Así que si el Estado, ahora que está tratando de conseguir 500 millones de dólares para suministrar en corto plazo esto, y considero que está haciendo malabares y los va a conseguir, conseguir 4.000 millones de dólares para el país va a ser complicado. Así que yo creería que aquí ya llegó el momento también de que la Asamblea se ponga a trabajar, quizá la nueva Asamblea, con una verdadera reforma que permita al sector privado también invertir en generación. Ojo, y eso no significa privatizar el sector eléctrico, sino que se trabaje de forma mixta. Las hidroeléctricas que son de Ecuador, Coca-Cola o Pauly, seguirán siendo de Ecuador. Pero bien pudieran entrar nuevos proyectos hidroeléctricos en la otra costa, perdón, en la otra caída de los Andes, al región amazónica, donde hay ríos que no se secan en este tiempo. Y que también hay inversión en parques térmicos y que sea el privado que invierta y venda. Pero para eso se necesitan dos cosas. Cambiar el marco constitucional que prohíbe al sector privado realizar inversiones. Obviamente inversiones que cumplan con todas las garantías para el Estado ecuatoriano. Y de la misma manera, también temas técnicos como generar prioridad de despacho. Que es muy criticada en los que conocen este tema porque sería siempre comprar a los privados. Pero de alguna forma hay que incentivar que se inviertan esos 3.000, 4.000 millones de dólares. Porque creo que el Estado, ninguno de los ecuatorianos, está dispuesto a que nos aumenten un mega impuesto para pagar esa infraestructura. Peor, pues cuando ya vimos un fatama de corrupción que no ha dado los mantenimientos del caso. Ingeniero Jorge Jaramillo, quiero agradecerle. Nos ha dado una explicación bastante concreta sobre lo que es este plan que presenta el Ministerio de Energía para que el sector privado aporte con 100 o 200 megavatios. Ojalá esa sea superior para que el sistema nacional pueda abastecer a la mayoría de ciudadanos y evitar la oscuridad. El Estado ha dicho que emitirá notas de crédito que cubrirán los gastos operativos de los generadores a quienes se califiquen desde el próximo 8 de septiembre. Muchas gracias, Ingeniero Jaramillo. Gracias a usted por el invito. Muy gentil. Usted está escuchando.